Hola a todos y bienvenidos al canal Ocelote Estrategi, aquí Himli al aparato. Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta fantástica serie del Heads of Iron 3 con el mod de la primera guerra mundial. Bueno, os quería agradecer todos vuestros comentarios, me habéis seguido de mucha utilidad. Reconozco que soy bastante malo con el Heads of Iron 3, me pilla todo bastante nuevo, es todo un poco montaña al principio, pero bueno, vamos haciendo. Lo primero que voy a hacer es quitar los blindados de aquí del norte, como habéis comentado, os lo agradezco profundamente. Y lo siguiente que vamos a hacer es intentar acabar con estas bolsas, voy a poner el mapa político, voy a intentar acabar con estas divisiones porque si no se van a hacer eternas este frente, estos combates y no quiero que se haga más largo de lo que tendría que ser y bueno, para poder en el futuro enfrentarnos al soviético y ver como podemos hacerlo. Vamos a ver, vamos a quitarnos un momento la pausa, que a mi la verdad es que las pausas no es una cosa que me guste mucho. Vamos a ver, aquí, esta es una brigada, a ver, está atacando nuestras fuerzas. Bueno, los pobres británicos en su vez, la verdad es que no tienen nada que hacer. Yo creo que me quedo tranquilo porque si rompieran excelente también habría un problema. Aquí veo que hay una división, esta es nuestra, no esta no es nuestra, porque no me... Ah, no, esta no es nuestra. A ver... Búlgara, ¿no? Esto me parece que es Búlgaria. Este, sí, yo diría que es Búlgaria. Bueno, pone el ADL, ese debe ser el mando de la división. Vamos a ver, porque vosotros me dijisteis que por aquí los los blindados no hacen ningún efecto. A ver si hay una división de cuatro brigadas. Aquí no hay, bueno, una división de montaña. Esta tiene buena pinta. Vamos a ver. Y aquí, por aquí, aquí hay, bueno, hay una brigada de carros. Pero una brigada sola no creo yo que haga mucho efecto. Y vamos a ver, aquí había... Hemos ganado la batalla en Roma. Ah, bueno, si esta batalla ya la tenía yo pensada. Vale, perfecto. Yo siempre agoté con muchas coletillas, el bueno, bueno, el perfecto, pero bueno. Formas de hablar de cada uno. Yo reconozco que... Ah, ¿qué? Este carro blindado. Lo que no sé es si llevarlo mediante traslado estratégico o... Yo creo que sí. Traslado estratégico debe ser la mejor opción. Vamos a llevarla. Esta provincia no me gusta. Vamos a llevarla a esta orden de movimiento. Traslado estratégico el 24 de julio a las 12. Pues venga. A ver cuando llega esto. Ahora, que se desplace más rápidamente a su destino. Pero el precio de más suministro y sufriendo pérdida de organización durante el traslado. El 29 de julio. Bueno, 5 días, tampoco es tanto. Bueno, tampoco es tanto. Yo pensaba que tardaría más. Aquí, aquí nada. Si por aquella otra brigada de... Porque una división entera no tendremos, ¿no? No. Lo que he hecho en falta aquí es... Es un... Un mapa de... De estadísticas. A ver... Brigadas. Si, creo que esto es lo que estaba buscando. Ejército. El primer ejército. Grupo de retos nada. Estambul. Orden sin órdenes. No tiene órdenes. Vamos a ver. Infantería. A ver... Vehículos blindados. Brigada. Y aquí no hay ningún botón que vaya directo. No. Estoy dando al botón derecho, botón izquierdo, nada. Entonces tenemos... Tres brigadas de carros. Y... La verdad... Cuerpo. Ubicación. En... Pramanta. Bueno. Pues habrá que buscar Pramanta. Bueno. Ponerte aquí a buscar Pramanta. No sé si hay una opción que vaya directamente a la provincia en cuestión. No, no. Aquí arriba no. En todo caso sería que bajo. Qué grande que soy. Yo sigo con los problemas de... De metal. De metal. Fijaos como hemos perdido. Esto... La reserva del curso está vacía. Esto hay que arreglarlo como sea. Yo creía que la IA se... Se encargaría. Pero veo que no lo hace. Vamos a ver quién tiene excedente de... Ana está produciendo un excedente de metal. Vamos a ver si nos da metal. Porque es que si no va a ser complicado. No sé cuánto CI perdemos por culpa del metal. Aquí te lo tiene que decir. De tecnología. No. Aquí no lo dice. Debería... Vamos a ver. Ofrecer acuerdo comercial. Vamos a ponerle... Imposible. Vaya. Pues muchísimas gracias, alemanes. Permitir deuda. ¿Quiere solicitar premisa para acumular deuda en cuanto comercio es común? No. No. Yo no quiero... A ver. Reusar. Ofrecer acuerdo comercial. Ahora. Es lo que estaba buscando. Vamos a ver. Que nos den. Muy probable. Perdemos. No. Imposible. ¿Cuánto perdemos al día? Tres. Vamos a ver. Y que... Vamos a ver cómo tomarmos de aquí. Tres. 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 en pausa, es verdad, no me acordaba. Vamos a ver. Hemos perdido. Vaya. Pero esto sí que hay que ir con cuidado aquí. Voy a poner la pausa y vamos a ver si consigo arreglar el tema del suministro. Hemos enviado que llegara el 2 de agosto. Pues nada, hasta el 2 de agosto no se puede hacer nada. Pues le subimos la velocidad. Vamos a buscar otra brigada de carros por aquí. A ver, yo sé que por aquí había otra. Yo sé que una brigada sola. Vamos a ver. Una brigada sola. Es que no sé, no lo sé. No tengo claro. No tengo nada claro. Yo creo que de momento con esa brigada sola yo creo que es suficiente. No sé vosotros qué pensáis. porque no quiero yo desvanecer mucho este frente, no fuera a ser el caso. Porque aquí arriba tenemos un cuerpo con dos divisiones. Una división. Dos divisiones con tres brigadas cada división. Yo creo que estas aquí no hacen nada. Y las vamos a llevar aquí al frente sur. Por el momento hasta los lados del Ejico. Para allá que van. Porque yo creo que en este frente, como estos son aliados, no creo que el ruso rompa este frente por aquí. Pero bueno. A ver aquí si tenemos más divisiones bloqueadas. No, este es el HQ. De Estambul. Y aquí. Es que estas divisiones no las puedo quitar. Estas divisiones no las puedo quitar. Fijaos. Aquí hay dos brigadas de carros. Este frente se está desmoronando. Vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos porque este frente se está desmoronando. A ver cómo están trinchadas. La unidad se ha trinchado y lleva a trinchada cinco días. La máxima preparación posible para nuestro país es de diez días. Vamos a ver cómo va la tecnología. La tecnología va bien. No me gusta esto, eh. Esto... Esto del frente sur está siendo un problema. Y veo que esta avanza por aquí y va a tomar esta provincia. A ver, no. No me gusta esto como está. Vamos a subir un poco la velocidad. Ahí sí con la llegada de los carros. Porque estas divisiones cuánto tardarían. A ver, suministrado. Llegará el 1 de agosto. Bueno, pues sí que tardarán, sí. Sí que tardarán. Porque aquí... Claro, aquí tiene estas... provincia perdida. Sí, es lo que me imaginaba. Es lo que me imaginaba. Esto no me gusta. Esto está tomando un cariz bastante preocupante. Y aquí hay divisiones italianas que tampoco... Bueno, aquí tenemos bastantes divisiones. Bueno, divisiones. Aquí tenemos una división con tres brigadas. Aquí tenemos otra división con tres brigadas. Y aquí tenemos otra división con cuatro brigadas. Bueno, pues hay un cuerpo de ejército aquí marjo, ¿eh? No sé por qué... A ver si cuando lleguen aquí... Esta división aquí sola no sé yo, ¿eh? No la acabo de ver. No la acabo de ver. Los recursos humanos... Vanos para reforce. Utilizamos 0,30 cada día. Vamos a ver si hemos conseguido... No, yo diría que no hemos conseguido... Metal, ¿eh? Voy a dejarlo en la IA, porque si no... Me parece que yo lo voy a hacer, creo que en la IA. Y no quise hacer el caso. A ver si... Si llegan estas divisiones pronto. Estas llegaban... No, tres días tardaban, ¿no? Tardaban mucho, ¿no? Vamos a ver dónde lo he visto yo antes. Aquí. Bueno, pues el 5 de agosto. Llegará Tortún. Ah no, que llegará aquí el 5 de agosto. Pues fíjate. Yo pensaba... Yo pensaba que llegaría el 5 de agosto a la provincia de Destino. No, 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 no. Esa es la siguiente provincia. Pues bueno. Pues nada. A subir la velocidad. Y a esperar. La llegada de refuerzos. Porque la producción esta... Estaba valenta. Producción... Viene de consumo. Aquí tenemos que están bajando, ¿no? Pues sí. Vale. Perdemos unos 0,1 cada día. Deuda aceptada. Deuda aceptada. De este modo hemos saludado nuestras futuras necesidades de suministros bélicos. Pues gracias. El ministro de historia es Ait Halim Pasha. Informa. No sé yo si eso es un beneficio. No os perjudica. Bueno, vosotros me informáis. ¿Vosotros me informáis? ¿Eh? Vosotros me informáis que... Que esta brigada... A ver cómo está. Fuerza. Bueno. Tiene algo de experiencia. Manudios actuales. Pues nada. Eso. Es una unidad... Bueno. No está del todo mal, ¿eh? No está del todo mal. Lo que habrá que asignarle a este HQ de aquí. No me gusta esto de aquí. Habrá que asignarla. A ver. Que con el ratón se me van mapas por todos lados. Aquí. El HQ este lo retrasamos. Pues no quiero que luche ya. ¿Os acordáis que en el anterior capítulo dije que no me gustaba que luchara? Los HQs. Me gusta que estén en retaguardia. Bueno. Vamos. Y esto. Esto habrá que retrasar también. Esta división. Habrá que llevarla aquí. Ok. Se me están colando por aquí detrás. Y no quiero... Ah mira. Aquí tengo otra división. Pues vale. Pues esto si viene por aquí. No. Yo no había contado con esta división de aquí. Ah, bueno. Esto cuando llega... Llegará Nisart. ¿Dónde está Nisart? El 11 de... El 11 de agosto. Bueno, bueno. Pues poquito a poquito vamos... Intentar estabelecer este frente de aquí. Que no me gusta como están desarrollándose los acontecimientos. Lo principal creo que es frenar este avance enemigo. Porque pueden aquí meterse hasta la cocina y no es plan. Vale. Fijaos. Hemos perdido la provincia. Y vamos a ver si esta... La llegamos aquí. La conseguimos acercar. A ver. Vale. Pues esta... No creo que tarde, ¿no? No creo que tarde. Aquí hay otra división. Que la voy a llevar aquí. Ahora hay que... Ahora hay que establecer aquí... Aquí una línea de frente. Estos italianos. Me están... Me están amargando la tarde, eh. Estos italianos. Bueno, espérate que ahora estoy perdiendo FI. No quiero perder FI. Ajustamos aquí. Ajustamos aquí. Suministros. No. Lo más importante son los suministros. Bueno, tengo bastantes por eso, eh. Pues vamos aquí a producción. Capacidad de industrial 83. Espérate, voy a poner pausa. A ver. Esto está bloqueado aquí, vale. Esto está bloqueado. Aquí es donde perdemos, ¿no? Vale. Pues esta la dejamos libre. Reforzar. Esta también. Ah, no. Esta es la que quiero bloquear. No, no soy capaz de darle sin que se mueva. Ah, es que a lo mejor no me deja. Bueno. Vamos a ver. Vamos a seguir. De momento ya está bien como estaba. ¿Hemos cesado nuestra influencia emblemática? Sí, Portugal. Igual. Pues vale. Pues es una gran noticia. Yo siempre lo cuento todo como grandes noticias. Bueno, estas ya van a llegar pronto. El 12 de agosto. Vale, pues aquí... Aquí... Aquí esto está demasiado lejos, eh. Este chupo no... No... No está... Pues habrá que... Pues habrá que volverlo para aquí. Yo pensaba que llegaría, pero no llegaría. No llega. No llega. No llega, no llega. A ver, aquí... Vale. Ahora tenemos que tomar esta provincia. Vale. Están atacando. Bueno. Es en el desierto. No les ha gustado, eh. Una unidad. Cuatro de amplitud. Es que las nuestras están bastante desorganizadas. No tienen punta de ataque. Bueno. Esto es una gran noticia. Espérate. Primero quiero... Vamos a perder la batalla. Ahora no me... Vamos a conectarnos un momento. Para ayudarnos en el esfuerzo de guerra, en casa han estado dando neumáticos de repuesto y cosas parecidas para ayudar a mantener nuestra capacidad de producción. Bueno. Se agradece. Ahora me preocupa esta división. Esta brigada. Vamos a perder el combate aquí. Hemos perdido... El combate. Pues no me ha gustado esto. Que hayamos perdido el combate. No me ha gustado que hayamos perdido este combate de aquí. Espérate. Vamos a poner la pausa. Vamos a mirar a ver aquí que perdemos. Vale. Esto está bloqueado aquí. Modernizaciones. Seministros. Seministros. Pues... Ahora. A ver si... A ver si... Mira, sabe que voy a hacer. Priorizar refuerzos. Priorizar modernización. Priorizar producción. Arreglado. Y luego ya... Ya veremos. A ver. Porque no me gusta. Ahora. El HQ voy a llegar antes. Lo sabía. Espero que nos pongan a batallar aquí con el HQ. Me daría bastante... Bastante preocupación. La división. Vamos a ver. Esta división. Se está atragando esta provincia. Voy a dejarla que se reorganice porque... Está bastante desorganizada. Está bastante desorganizada. Está bastante desorganizada. No me gusta que esté tan desorganizada. Pero bueno. El carro va a llegar pronto. Y a ver. Y aquí también. Aquí hay una división que depende de... Vamos a ver, vamos a ver, que no me gusta que estén, vamos a ver, que hay un huevo de unidades. Bueno, ya lo miraré después. Ahora lo importante es que lleguen estas divisiones de aquí y esta que recupere organización para poder derrotar a esta división italiana que se me está metiendo aquí hasta la cocina y no me gusta. Estas también están bastante desorganizadas. Bueno, pues hay que esperar aquí, hay que esperar. Aquí hay que esperar. Aquí hay que esperar que se organizen. Bueno, están bastante desorganizadas estas divisiones. Están bastante desorganizadas. Ah, pues estas no, esta división no. Pues esta la voy a destatar aquí. Y voy a intentar hacer un ataque combinado por el norte y por el sur y a ver si soy capaz. Bueno, pues esta no está ni suministrada. Vamos a ver. No tiene fuente de recursos. Vamos a ver si asignamos a este hqdu. Este cual es? El colordu. Cuando llegue el asigno a ese. Este llega, pues llegará dentro de poco. 31 de agosto. Ahora no tiene ningún hqdu asignado. Y debería tener, ahora cuando llegue el otro se lo asigno. Y a ver si somos capaces de establecer este frente sin que, bueno, estas organizaciones van poquito a poquito recuperando organización. Eso es algo que nos congratula. Y a ver si soy capaz de establecer este frente porque... No me gusta. A ver. Este cuerpo. Vale, pues esta división. Y la voy a desvincular de ese cuerpo. Y este... Colourdu. Claro, estos dos son colourduos. A ver. Cuatro. Están nueve otras puertas. A ver. Bueno. Pues si que están. Si que estamos. Nos vamos. Pues nos vamos a retirar antes de perder más organización. Pues si que nos están aquí dando. No. No. Y aquí también estamos perdiendo el combate. Pues fíjate. Que estamos aquí sufriendo bastante. Tengo aquí las divisiones bastante desorganizadas. Voy a retirarme de este frente de aquí. No quisiera yo que hubiera un problema. ¿Dónde estaba? Vale. Pues... Camil. A ver si lo logro... No. Esto no quería yo ser. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale. Pues ahora debería tener suministros, ¿no? Bueno. Ahora ya... Me van a hacer fichadas. Esta unidad debería... Está... Está sin suministros. Ah, no. Mira. ¿Veis? Ahora empieza a recuperar. Ahora empieza a recuperar. Y ahora falta... Agrupar también esta. Que esta no tenía. Vamos a ver. 75. Vale. Pues si ha estado ocupada aquí. Vale. Pues esa cadena de mando está bien hecha. Aquí... Vale. Aquí no hay ninguna. Y aquí no hay ninguna en rojo. Por lo cual no me preocupa. Lo que me preocupa es... Esta... No sé por qué... Bueno. La barra se va aumentando. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo no... Yo no veo que aumente. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, pues aquí se han retirado los italianos. Otra vez nos están atacando. A ver si este combate cómo va. No. Pues esto al menos lo vamos a ganar. Aquí no tenemos ningún mando. Vaya, pues tiene una unidad en reserva. Vale. Ataque antipersonal más 3. Sultán, hemos mejorado nuestras... A ver. Sultán, hemos mejorado nuestras habilidades con el cañón y munición de artillería hasta el nivel 5. Lo que nos da los siguientes beneficios. Artillería, ataque antipersonal más 3. Teoría de artillería más 1. Perfecto. Ahora me preocupa este frente de aquí. Que están las visiones bastante desorganizadas. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente capítulo miramos a ver cómo podemos establecer aquí el frente. Que es una cosa que no me gusta. Bueno, sí, sí. Esta va correspondiente a la organización. Pues bueno chicos, lo he dicho. Portados bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Circular para la derecha y andar con cuidado. Un saludo. Eso es todo chicos por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.